Me diagnosticaron un cáncer de mama. Lo pasé muy mal. Durante el tratamiento lo llevé todo muy bien, pero luego después del tratamiento me fue cuando me vino el bajón, ¿no? No sé, me sentía como... me vi apartada del mundo, ¿no? Y entonces un día me dijeron de aquí lo de tiro al arco, ¿no? Y entonces pues empecé a venir. Me aporta que hago un deporte que jamás yo hubiese podido pensar que yo iba a tirar tiro con arco. Me siento querida, me siento importante porque me hacen sentirme importante. Me siento mimar. Mentalmente va fenomenal y le animo a que lo haga. Hasta que no consiga llegar a competir, no voy a parar. Muévete, cuídate y supérate. Te sentirás mejor. La Diputación de Barcelona con las mujeres que hacemos deporte. Música